Concluyó el Campeonato Abierto de Madrid Senior Femenino. Tras disputar los primeros 18 hoyos y dejar la clasificación abierta a cualquier resultado, la segunda ronda reservaba un campo aún más exigente que el que se encontraban el día anterior las más de 60 golfistas que han tomado parte en el torneo. Con el recorrido negro de la Real Sociedad y Picastaño, la Club de Campo, preparado a la altura de la calidad de las participantes, había que echar el resto para no perder las opciones ganadas en la primera ronda. Un trabajo que realizó con maestría María de Urueta, que si ayer terminaba algo alejada de la cabeza, hoy supo sacar partido de su juego para terminar siendo la mejor del día gracias a los 77 golpes que la llevaron hasta el subcampeonato. Pero como siempre, la regularidad tuvo premio. Tras dos vueltas idénticas de 80 golpes, Rocío Ruiz de Velasco se alzaba con el campeonato levantando los trofeos de Campeona de Madrid y de Campeona del Abierto, imponiéndose a María de Urueta por un solo golpe. Mucho más lejos, a nueve golpes de la campeona, Isabel Alonso, tercera, completaba el podio de la prueba. En cuanto a la clasificación Handicap, Inés o Barrio, presentó el mejor resultado.